No, ya no, ahorita no hay nada de personal trabajando aquí, dejaron, limpiaron y ya está ahorita solo, no están haciendo nada y pues a nosotros en realidad sí estamos muy preocupados porque nosotros como comerciantes pues estamos perdiendo mucho en cuestión de que no tenemos ventas, las rentas son muy caras, tenemos que pagar a los empleados que están trabajando con nosotros y pues sí, en realidad sí estamos muy preocupados porque nos dicen que se va a llevar esto como tres meses, pero en realidad sabemos que son más de tres meses, seis meses, pero pues sí, sí estamos muy indignados y sí queremos que ya se pongan a trabajar, así como rápido tumbaron, ahora viene el tiempo de aire y también es otras pérdidas porque por decir yo vendo tenis, todos los tenis se me van a ensuciar y los aires pues vienen fuertes, te regal, tierra y se ensucia el tenis y es tenis caro, entonces sí, pues en realidad sí le pido al presidente pues que piense también en nosotros y que nos ayude, que nos ayude, yo estaba pensando, dije pues que nos ayude con la mitad de la renta o con algo de la renta porque en realidad sí vamos a tener muchas pérdidas, las estamos teniendo ya. Preocupados porque no se han realizado las obras como debería de ser y aparte como dice aquí la señora, tenemos muchas pérdidas, yo vendo ropa y también con el aire y todo pues se ensucia mucho, entonces nosotros quisiéramos que se arreglara aquí lo más pronto posible y que también igual que la señora que nos ayuden porque yo me di cuenta que cuando en Zacatecas estaba de gobernadora la señora Amalia, cuando abrieron las calles ella sí dio ayuda a los comerciantes para que pagaran sus rentas y yo quisiera que también nos ayudaran nosotros porque no tenemos ventas. Bueno sí, porque la verdad siempre ha sido un problema aquí de escasez de agua y ahora con esto no tenemos nada, nada y son comercios y pues la higiene cuenta mucho, los baños no huelen bien, deberían de mandarnos una pipa o algo para que nos esté proporcionando el agua ahorita que pues que no hay. No, pues sí me gustaría nosotros, sí me gustaría también que nos pudieran ayudar con algo para la renta porque pues la renta sigue, los pagos que se tienen que hacer en el comercio, la luz y ahorita sí empleados y todo y ahorita no hay ventas. Primero porque pues es enero y ahorita ya se queda un poco solo y aparte la gente no viene por la lata de que no encuentra donde estacionarse y gente que no le gusta aparte ahorita andar caminando por aquí porque es un desastre. Primero porque es un desastre.